Vestido de bodas de Irina Baeva se pone amarillento de tanto estar guardado. Dicen que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, pero Irina Baeva está cada día más desesperada esperando el día de su boda con Gabriel Soto. El enlace se ha pospuesto desde el 2020 y al parecer el vestido de la novia ya siente los estragos del paso del tiempo. La famosa boda entre la pareja de actores estaba programada para el verano de este año, pero tuvo que ser cancelada nuevamente, levantando sospechas sobre una supuesta crisis de la pareja. Se dice que Irina Baeva no se mide con sus escenas de celos y es casi imposible que deje trabajar a Gabriel Soto cerca de otras mujeres. Aparentemente el ex marido de Geraldine Bazán ya le puso un alto a Irina, amenazándola con cancelar la boda si no controla sus ataques de celos. Y es que por más que Gabriel Soto se ha empeñado en conseguirle trabajo como actriz a su prometida, en Televisa le siguen haciendo el feo. Fuentes cercanas a la actriz dijeron que Irina Baeva ya no puede más con las especulaciones de su supuesto rompimiento, pues vive con el miedo de que Soto se aburra de ella y vuelva con Geraldine Bazán o con alguna otra. Así que a como de lugar quiere terminar de amarrar a Gabriel Soto. A través de su cuenta de Instagram, Irina Baeva reveló que usará dos vestidos para el enlace nupcial, los cuales fueron comprados en España. Una exclusiva marca diseñó los vestidos justo a la medida de la actriz, pero eso sí, le dejaron claro que estos ya no pueden estar mucho tiempo guardados, pues comenzarán a ponerse amarillos. La pareja sorprendió a sus seguidores cuando anunciaron su compromiso, pero meses después Soto declaró que debido a su agenda de trabajo, la boda tenía que ser aplazada. Cuando parecía que por fin llegaría el día, la pareja anunció que nuevamente la aplazarían debido a la pandemia, pero esta vez ya no dieron otra fecha. La excusa más reciente de la pareja para posponer su enlace nupcial fue la situación que se vive entre Ucrania y Rusia, país de origen de Irina Baeva. La actriz comentó que su familia no quiere salir de su país y que los vuelos hacia México son muy costosos, así que tendrían que esperar un poco más para el gran día. A pesar de todas las especulaciones respecto a la pareja, Gabriel Soto aseguró que está dispuesto a unir su vida a la de Irina Baeva y que en caso de ser necesario viajarían a Rusia para casarse en ese país, para que la familia de la actriz esté presente, poniendo fin a los rumores de un supuesto rompimiento. Por lo visto, Soto quiere a Irina con todos sus defectos o tal vez ya convenció a la actriz de dejar atrás sus molestas escenas de celos. Para el gran día, la actriz de origen ruso pretende que su boda sea una fusión de tradiciones, mezclando comida mexicana con platillos típicos de su país. La pareja está comprometida desde octubre del 2020, pero debido a proyectos laborales, la pandemia y los conflictos bélicos en el país de Irina Baeva, la boda se ha pospuesto en distintas ocasiones. Mientras eso sucede, el blanco vestido sigue almacenado y amenaza con ponerse más amarillo de tanto estar guardado. ¿Y tú hasta cuándo crees que van a aplazar la boda? Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.